Hola queridos amigos, bueno en un programa anterior mencioné que era inaceptable esta situación de que el presidente del partido comunista Guillermo Terrier se paseara como Pedro por su casa por la moneda como si fuera el verdadero presidente de la república. Ayer durante la nominación de los nuevos ministros de estado este gobierno demostró una vez más una incompetencia absoluta y frente a esta incompetencia se dice que el partido comunista liderado por Guillermo Terrier quedó absolutamente herido y las heridas que dejó la noticia dice que las heridas que dejó en el partido comunista la decisión de Boric de retroceder en el nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del interior fueron bastante graves y qué pasó acá resulta que Gabriel Boric ya había trascendido en un comunicado de prensa oficial que iba a poner en el cargo de subsecretario del interior a Nicolás Cataldo que es un comunista y lo iba a poner nada menos que en la subsecretaría interior que es la que tiene que relacionarse finalmente con las fuerzas de orden y seguridad cuando se supo esto empezó a hacer su magia podríamos decir las redes sociales y la fiscalización de la gente de las autoridades de oposición quienes se dieron cuenta que Álvaro Cataldo era un declarado enemigo de los carabineros a los cuales había tratado de infiltrados de torturadores y también los había tratado comillas de perros entonces frente a esta situación finalmente Gabriel Boric tuvo que desistir de esta denominación la fallida designación de Nicolás Cataldo cuyo nombramiento se cayó tras conocerse sus antiguos tweets contra los carabineros se sumó a la pérdida de influencia de su coalición a prueba de dignidad pese de frente amplio con la llegada del socialismo democrático al comité político de la moneda lo que dejó heridas en el partido dirigido por Guillermo Tellier la buena noticia dicen ellos es que le mandaron a Janet Jara al comité político al segundo piso pero finalmente el partido comunista sí que resultó debilitado frente a esta situación Guillermo Tellier realizó un reclamo bastante fuerte a las 13.03 horas según publicó la tercera Tellier envió un mensaje al grupo de whatsapp en el que participa con otros presidentes de partidos oficialistas señalando comillas me parece insólito lo que está pasando con Nicolás Cataldo a esas alturas el presidente Boric ya había tomado la decisión de retroceder en el nombramiento de Cataldo del partido comunista quien hasta el lunes se desempeñaba como subsecretario de educación y este martes había llegado a primera hora a la moneda para asumir como subsecretario del interior y encargarse nada menos que de la seguridad pública poco después de conocerse su nombramiento empezaron a difundirse tweets antiguos de Cataldo en el que acusaba a los carabineros de torturadores y otros epítetos como el que les mencioné al comienzo ante estas esas reacciones Cataldo que ya había puesto en su cuenta de twitter su nuevo cargo político borró los mensajes contra los carabineros tras unos minutos también borró su nuevo cargo de la cuenta es decir Cataldo ya había puesto que era subsecretario del interior cuando empezó a repercutir este tema de que la gente había descubierto que él era un declarado enemigo de los carabineros insultándolos de una forma grosera cuando supo eso Cataldo borró todos esos tweets y unos minutos después ni 30 minutos después también tuvo que ahorrar su cargo porque no duró más allá de media hora podríamos decir su nombramiento como subsecretario del interior la crisis esta se dice que subió de tono cuando dirigentes de Chile Vamos y de la centro izquierda empezaron a criticar fuertemente la designación enfatizando que en su nuevo cargo sería el responsable de coordinar las labores de carabineros con los carabineros y la pdi otro aspecto que no pasó desapercibido era la falta de experiencia de Cataldo en temas de seguridad si la falta de experiencia era considerable pero lo más grave era que Cataldo Nicolás Cataldo es un declarado enemigo de los carabineros una persona que los insulta una persona que los ningunea una persona que por él los destruiría absolutamente y lo refundaría entonces al parecer Gabriel Boric no consideró esos temas bueno en realidad Gabriel Boric no considera prácticamente ningún tema para tomar una decisión los dirigentes de Chile Vamos manifestaron que si se mantenía el nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del interior Chile Vamos no asistiría a la reunión prevista para las 17 horas de este martes con el presidente Gabriel Boric fijada para debatir la continuidad del proceso constitucional ahora se señala que el primer daño colateral de la caída de Cataldo fue la decisión de Boric de mantener a Manuel Monsalve en la subsecretaría del interior quien ya había aceptado ser ministro de la secretaría general de la presidencia es decir a Manuel Monsalve que era el subsecretario del interior ya lo había mandado como ministro el subsecretario general de la presidencia que era el lugar que ocupaba Giorgio Jackson pero tuvieron que deshacer ese nombramiento para que Manuel Monsalve volviera a quedarse como subsecretario del interior para llenar ese cupo que le habían dado al comunista Nicolás Cataldo ahora se dice que esta fobia que ellos dicen desatada en la derecha es absolutamente inaceptable porque ellos piensan que en la derecha hay una fobia contra el comunismo bueno y algo de razón tienen la ultraderecha no puede estar pauteando al gobierno eso es inaceptable y que se acepte es doblemente vergonzoso declaró la señora tóxica absolutamente tóxica comunista Carmen Gers reflejando la molestia de su colectividad tal como ocurrió con Tellier la queja no encontró ecos en otros partidos oficialistas ahora el partido comunista no lo ha señalado pero demostró su molestia y se dio el gustito de sacar a miles de estudiantes a la calle los cuales se enfrentaron con carabineros en el mismo momento en que en la moneda se estaba desarrollando el cambio de gabinete los comunistas como siempre manipularon a los jóvenes y esto se tradujo en que tal vez mil jóvenes o 500 jóvenes no sabemos el número exacto salió a la calle a marchar por la Alameda y se quisieron acercar a la moneda lugar en el cual se produjeron enfrentamientos bastante fuertes con los carabineros como siempre sabido tiraron bombas molotos, piedrazos, etc atacando también la infraestructura pública ese fue, podríamos decir, la venganza y la demostración de poder que hizo el partido comunista cuando Gabriel Boric estaba cambiando su gabinete en la moneda en carabineros desde el general director hacia abajo quedaron impactados por la noticia que había trascendido que Nicolás Cataldo había sido nombrado subsecretario del interior porque todos saben en la institución de carabineros que Nicolás Cataldo es un declarado enemigo de los carabineros al parecer el único que no lo sabía era Gabriel Boric porque lo había puesto allí como subsecretario del interior o simplemente lo sabía y lo puso igual porque al parecer esta era un gallito que estaba desarrollándose entre el partido comunista finalmente y el sector más de izquierda moderada que existe en el gabinete del presidente Gabriel Boric y finalmente el partido comunista perdió esta nueva batalla y su subsecretario del interior enemigo declarado de carabineros fue finalmente sacado de ese puesto que se le ayude y su subsecretario del interior y su licencia y suficientemente que tenía que decir Gracias por ver el video.